Saludos de aquí desde Atlanta, Georgia. Gracias, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por atendernos desde Atlanta. Cuéntenos, Georgia, su estado con 16 votos electorales, es sin lugar a dudas uno de esos swing states, de esos estados bisagra que pueden dar la victoria a uno o a otro candidato con muy poca diferencia. Cuéntenos cómo están ahí las cosas. Las cosas aquí están muy buenas. Se está predominando el color rojo, el republicano. Hemos tenido, el presidente ha venido para el estado de Georgia en dos meses, dos veces en un mes. El domingo pasado estaban esperando 30 mil personas para el rally del presidente y se presentaron más de 95 mil personas. Entonces tuvieron que cerrar las puertas y la mayoría tuvo que estar fuera. Y aquí el entusiasmo con el presidente Trump es por encima. O sea, no se crea lo que dicen los medios de comunicación. Ayer nos llegó, como yo soy candidata, a uno de los escaños acá a nivel federal representando al estado de Georgia. Uno de los resultados dice, por supuesto, no oficiales, que Donald Trump va a ir ganando. Por ahora va a 60-40, contando los votos por adelantados que terminaron el viernes. Señora Cruz, efectivamente las encuestas dan vencedor a Biden, pero lo mismo ocurría en 2016 con Hillary Clinton y luego al final Donald Trump consiguió arrasar. ¿Usted cree que se puede producir un fenómeno similar en esta ocasión? Esta vez va a ser mucho mayor. Vamos a ganar arrasando. Los hechos, las acciones que él ha hecho por los americanos durante estos últimos cuatro años le están dando a él los votos necesarios para no solamente ganar cómodos, sino con mucha ventaja. Estamos hablando posiblemente, algunos están hablando de 70-30 a favor del presidente Trump, otros estamos hablando de 80-20. Estas elecciones del segundo término de la reelección del presidente Trump pueden ser una de las que vayan a la historia de los Estados Unidos. Hay mucho entusiasmo y hay mucha confianza en su presidencia. Mientras tanto que en la de Joe Biden, con todas las cosas izquierdistas y comunistas que está promoviendo, la gente tiene mucho miedo. En 2016 su estado, Georgia, fue finalmente para Donald Trump. ¿Eso es uno de los que le ayudó a obtener la victoria? Sí, exactamente. Y en esta ocasión, usted en concreto, se presenta por el Distrito 4 de Georgia. ¿Su oponente allí, Hank Johnson, es un socialista, chavista, mano derecha de Bernie Sanders o algo así? Bueno, yo los llamo el comunista, porque ya ahora hay que llamarlos comunistas, ya no podemos estar llamándoles así con términos suaves. Él es amigo de Evo Morales, amigo de Maduro. Él defendió a Evo Morales cuando salió corriendo de Bolivia. Es más, mandó una carta aquí al Congreso defendiéndolo a él con unas 10 congresistas más y entre eso estaban el escuadro. Tú sabes, las mujeres estas que odian a los Estados Unidos pertenecían a esa carta, firmaron esa carta. Yo estoy en contra, yo estoy postulando su puesto porque hay que traer soluciones a los problemas al Distrito 4. El Distrito 4 ha estado bajo la influencia socialista comunista por más de 30 años y ya es tiempo de que eso ya se acabe. Hay que traer prosperidad, oportunidad y sanación para que el Distrito se una al Estado, tengamos una unión y ellos también puedan experimentar la prosperidad y lo que se llama el sueño americano que todos los demás están experimentando, menos la comunidad negra. Johnson Cruz, ¿cree usted que estas elecciones son una confrontación entre el modelo del capitalismo frente al socialismo? Esto es más que eso, esto es una lucha de nuestra vida, nuestra forma de vida como americanos en contra de un sistema de control y de dominación que está representado en el socialismo. Recuerda que el americano se basa su vida y su forma de vivir, su forma de hacer sus negocios es basado en la constitución de los Estados Unidos. De la constitución de los Estados Unidos emana el capitalismo dentro de los Estados Unidos. Entonces, ellos están atacando todo lo que ellos puedan destruir que va concerniente o va atado a la constitución. Por lo tanto, aquel que está atentando contra la segunda enmienda, contra la primera enmienda, todo lo que tiene que ver con la constitución, están amenazando precisamente la forma de vida y de pensar y de actuar del americano. Entonces, estamos viendo a dos sistemas encontrándose ahora, encontronándose así. Sí. Entonces, el asunto es que tenemos que entender una cosa. Los americanos, cuando yo digo americanos, estoy hablando de toda la raza y de todos los colores, incluyendo los mismos de la raza negra. Ellos son personas libres y les gusta estar en libertad. Y cuando ellos se están dando cuenta que el socialismo implementado en sus comunidades por tantos años y que ahora se está convirtiendo en un control bajo el tema del comunismo, ellos están rehusando eso. Ellos quieren experimentar prosperidad, ellos quieren experimentar oportunidades, ellos quieren desarrollar sus propios negocios, quieren traer el bienestar a la familia y a la comunidad y a las ciudades. Entonces, ya ellos se montaron en ese tren y no se quieren bajar de allí. Por eso ellos están ahora, está pronosticado dentro del 31 a un 35% del voto de los negros van a ser para el presidente Trump. Señora Cruz, en 2016, Latinos for Trump of Georgia obtuvo un gran éxito dando votos para Donald Trump. ¿Usted cree que el voto latino, el voto hispano, está más cómodo en el lado demócrata o con Donald Trump? Mira, en el 16 nosotros subimos el porcentaje de 9% a 39% del voto latino en favor del presidente Trump. Esta vez estamos considerando que sea como de un 50 o 55% a favor del presidente Trump. Se han dado cuenta que no solamente el presidente Trump está promoviendo la ayuda a las comunidades negras, sino que también él hizo un proyecto también para las comunidades latinas y a las comunidades minoritarias. Es que eso demuestra que los Estados Unidos, bajo la presidencia del presidente Donald Trump, han sido oportunidades ofrecidas para todas las razas y todas las comunidades dentro de los Estados Unidos. Entonces, todos como americanos estamos experimentando esas oportunidades. El que no quiere echar para adelante, bueno, ya ahí no se puede hacer nada, pero todas las oportunidades están allí, lo que hay que tomarlas y emprender tu propio negocio o emprender tu propia carrera y así sucesivamente. Joyce Cruz, candidata del Partido Republicano a la Cámara de Representantes por Georgia. Muchísimas gracias por habernos atendido desde Atlanta para España. Un placer, cada vez, mira, esta noche vamos a definir, posiblemente yo tengo, mira, tengo una gran posibilidad de que gane esta noche. Si ganamos, por favor, llámame otra vez que te quiero dar una entrevista. Estaremos encantados de entrevistarla cuando usted gane su escaño en la Cámara de Representantes. Le tomamos la palabra. Muchísima suerte. Sí, porque esto sería beneficioso para todos los latinos, hispanos, descendientes de los españoles. Muchas gracias, Joyce Cruz, y mucho éxito en estas elecciones. Gracias. Gracias, bye.